No fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez el dolor hizo el camino No puedo dormirme de nuevo en tu pecho Y después me voy a ir con tus besos Tus sexos sentidos, vive conmigo De que pronto estaremos unidos Su risa traviesa, vive conmigo De que pronto estaremos unidos Estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas de mi puli letra Te envío canciones y cuatro parejas Te envío las fotos en el mar bella Y cuando estuvimos por Venezuela Decime recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Seré la esperanza de hablar contigo No me importa que mi corazón está colgando en tu pecho No me importa que mi corazón está colgando en tu pecho Quiero tener tu credencia conmigo Y de verme decir lo prohibido Sabes que estoy Colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Que mi corazón está colgando en tus manos Te envío poemas de mi puli letra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos en el mar bella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así a ti me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Sofía yo te digo Me tienes en tus manos No me importa que diga el destino Si quieras ir conmigo Yo quiero un escudo de ti Tu del ave Tu cariño lo prohibido Te envío poemas de mi puli letra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos en el mar bella Puedes subir por Venezuela, que así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos